Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo han sido objeto de debate desde hace casi 200 años en torno a las ventajas y desventajas de cada sistema, al tiempo que ambos han acabado por establecer extrañas relaciones e hibridaciones en diversos países de América Latina, Europa y Asia. El capitalismo es un sistema económico y político en el que la industria y el comercio son controlados por entidades privadas, empresas y personas. El socialismo es un sistema económico y político en el que la producción, industria y comercio están controlados por el Estado o son regulados por éste. En un sistema totalmente capitalista hay total libertad económica para crear productos y servicios. En un sistema socialista hay más regulación del Estado. Entre los países más capitalistas del mundo están Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia e Irlanda. Entre los más socialistas están Corea del Norte, Venezuela, Cuba o República del Congo. Sin embargo, la mayoría de los países tienen elementos tanto del socialismo como del capitalismo, como Alemania, México, España, Francia, Italia, entre otros. Capitalismo El capitalismo es un sistema político y económico basado en la posesión y explotación de la propiedad privada. Se utiliza el capital para invertir en diferentes sectores de la economía, utilizando trabajo asalariado y desarrollando tecnologías con fines mercantiles. Filosofía El capitalismo considera la propiedad privada, la libertad individual y la libre iniciativa como base para crear sociedades prósperas. Los individuos utilizan el capital generado a través de su propiedad para generar más ganancias y fuentes de empleos. La libre iniciativa y la competencia entre individuos generan sociedades tecnológicamente más avanzadas y más prósperas. En el capitalismo, el Estado garantiza el ejercicio de las leyes, parte de la infraestructura y varias instituciones, pero interviene lo menos posible en la economía y el mercado. Medios de producción En el capitalismo, los medios de producción están en manos privadas, de particulares o de sociedades mercantiles, como las corporaciones manejadas por accionistas. Los medios de producción están orientados a la producción de mercancías para generar ganancias. Sistema político Las sociedades capitalistas pueden contar con diversos sistemas políticos, monarquías, absolutistas, teocráticas o parlamentarias, dictaduras, repúblicas, etc. Sin embargo, tienden a promover el liberalismo como doctrina política y régimenes democráticos como formas de gobierno, con poderes divididos e independientes, múltiples partidos y alternabilidad en el ejercicio del poder político a través de elecciones periódicas. El capitalismo promueve el Estado de derecho, es decir, una sociedad con leyes que garanticen los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Sin embargo, no es extraño que en situaciones de crisis o conflictos sociales estos sistemas deriven hacia formas autoritarias, como las dictaduras militares. Sistema económico El capitalismo se basa en la producción de capital, a través de la inversión en medios de producción, la venta y distribución en distintos mercados, la competencia con otros productores y la generación de ganancias. Esta economía de mercado alimenta a su vez un sistema financiero, en el que por un lado se reinvierte en medios de producción y por otro se especula a distintos niveles, inmuebles, herramientas financieras, bonos y créditos. Es una economía descentralizada, en la que la producción y los mercados se rigen por la ley de la oferta y la demanda, y suele haber excedentes de algunos productos y escasez de otros, dependiendo de la demanda y los precios. Actualmente se habla de una sociedad de la abundancia o la posescasez, aunque no todos pueden acceder a ella, o tengan las mismas oportunidades. Estructura social Las sociedades capitalistas tienden a ser desiguales y divididas en clases sociales, que pueden resumirse en tres, la burguesía , la clase media , profesionales, empleados, pequeños comerciantes o productores agrícolas, y la clase trabajadora, obreros y campesinos. La posición social está determinada por los ingresos económicos y la posición respecto a los medios de producción. Religión El capitalismo promueve la libertad de conciencia y la tolerancia, pero su historia y evolución está muy vinculado al cristianismo protestante. De hecho, se asocia la ética capitalista con la ética protestante. En Asia, el capitalismo en su versión china se ha visto vinculada al confucianismo, el pensamiento de Confucio. El capitalismo favorece un estado separado de la iglesia y, en general, permite todas aquellas creencias que no vayan en contra de la práctica económica. Propiedad privada El capitalismo promueve y defiende el régimen de propiedad privada, tanto de la tierra y la vivienda como de los medios de producción. La propiedad privada sirve como base para producir beneficios, es decir, capital que se puede utilizar en la creación de otros medios de producción. La propiedad favorece al individuo frente al estado y, como tal, es también garante de derechos como la libertad de pensamiento y expresión. Ventajas El capitalismo defiende las libertades y derechos individuales, estimula la iniciativa empresarial, la innovación tecnológica y los avances científicos. La libre competencia favorece una mayor abundancia de productos a precios relativamente bajos. Al existir la libertad de investigación y expresión, es posible denunciar males ambientales y sociales y buscar soluciones para los mismos. Desventajas El deseo de enriquecerse a toda costa crea condiciones para la corrupción, las desigualdades sociales, la brecha entre ricos y pobres, genera rebeliones que pueden desembocar en revoluciones o dictaduras. Los monopolios tienden a eliminar la libre competencia y cartelizar los precios. La explotación y el consumo irracional llevan al despilfarro de recursos, la destrucción del medio ambiente y a poner en peligro la vida humana en la tierra. Autores defensores del capitalismo Adam Smith, filósofo y economista escocés, autor de La riqueza de las naciones. John Luke, considerado padre del liberalismo clásico. David Ricardo, considerado pionero de la macroeconomía moderna. Y Thomas Malthus, clérigo célebre por sus aportes en demografía y economía política. Ejemplos de países capitalistas Ejemplos de países capitalistas y, por tanto, en los que existe una alta libertad económica, son socialismo. Es un sistema y una teoría política, social y económica que busca la igualdad entre todos los seres humanos a través de la propiedad social de los medios de producción y de la intervención del Estado en distintas instancias sociales, culturales y económicas. Filosofía Para el socialismo la propiedad debe ser social y la igualdad entre las personas es más importante que algunos derechos individuales. Es decir, prioriza al colectivo sobre el individuo. Considera que la economía debe estar regulada para evitar especulación, explotación e injusticias, y que hay que establecer límites al enriquecimiento y la propiedad privada. En el socialismo, el Estado actúa como representante de todos los sectores de la sociedad e interviene en todos los sectores, especialmente en la economía. Medios de producción Se favorece el predominio de la propiedad social sobre la privada, empresas estatales o públicas, cooperativas, empresas comunitarias, etc. Se graban con impuestos altos las empresas y corporaciones privadas. Los medios de producción están concebidos para cubrir las necesidades mínimas de la sociedad. Sistema político Aunque en principio apoya sistemas democráticos parlamentarios, parte de la teoría socialista, sobre todo la de raíces marxistas, promueve la toma del poder político por parte de un partido único y una permanencia indefinida en él, sin alternabilidad en el poder. Casos de China, Corea del Norte, Cuba o Venezuela, entre otros. Sin embargo, la variante socialdemócrata ha mostrado su apego y defensa a valores democráticos como el multipartidismo y la alternabilidad en el poder político. Sistema económico La economía socialista está orientada a cubrir las necesidades básicas de toda la población, impulsando empresas comunitarias, cooperativas de distintas clases, agrícolas, artesanales, de consumidores, etc. o empresas de carácter público o estatal. No promueve la competencia, sino el cumplimiento de cuotas. Es una economía centralizada y planificada, cuyo objetivo es evitar la escasez y fenómenos como la inflación. No promueve la especulación financiera y el Estado es el principal inversor, sobre todo en infraestructura y servicios básicos. Estructura social En teoría, el socialismo postula una sociedad igualitaria, sin clases, donde todas las personas tengan el mismo acceso a la salud, la educación, servicios básicos y otros elementos que garanticen una buena calidad de vida. En la práctica tiende a haber desigualdades sociales basadas en la profesión, la jerarquía y la política. Profesionales universitarios, militares o miembros de fuerzas de seguridad y miembros del partido gobernante viven mejor que el resto de la población. Religión El socialismo es partidario del ateísmo y en algunas etapas de su historia reciente llevó a cabo persecuciones religiosas, confiscación de bienes eclesiásticos y prohibición de cultos. Aunque esto ha cambiado y hoy en día hay una mayor tolerancia, todavía hay denuncias de acoso y persecución a creyentes musulmanes y cristianos en África y Asia. En la segunda mitad del siglo XX, un sector de la iglesia católica favoreció las ideas socialistas y llegó a participar activamente en su difusión, la llamada teología de la liberación. Propiedad privada Los partidos y gobiernos socialistas favorecen la propiedad social, pública, estatal, cooperativas o empresas comunitarias, por encima de la propiedad privada. Cuando la propiedad privada está presente suele estar agravada con impuestos fuertes y otros controles económicos y legales. Ventajas Muchas conquistas en el campo del trabajo, la salud y la educación se deben a movimientos socialistas. La búsqueda de una menor diferencia entre ricos y pobres y la defensa de las minorías siguen siendo aportes de teóricos socialistas. Desventajas Los gobiernos socialdemocráticos como los de Suecia, Noruega o Dinamarca funcionan bien y proveen a sus ciudadanos con una alta igualdad social y servicios públicos de calidad. Sin embargo, en los gobiernos de corte netamente socialista hay una fuerte tendencia a entronizarse en el poder y convertirse en dictaduras. La falta de libertades, como la de prensa y expresión, contribuyen a ocultar graves daños al ambiente o a la violación de derechos humanos. Los gobiernos socialistas tienden a ser ineficientes en sus políticas económicas y a desestimular la iniciativa individual. Autores defensores del socialismo. Henry Desain Simon, teórico del socialismo utópico. Ferdinand Lasalle, fundador de la socialdemocracia. Karl Marx, creador del socialismo científico. Pierre-Joseph Rudin y Miguel Buchanan, creadores del socialismo libertario. Ejemplos de países socialistas. Ejemplos de países con una alta implementación del socialismo y en los que existe un partido único son Cuba, Venezuela, Rusia. Ejemplos de países socialistas y democráticos con elecciones libres son Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Francia, Canadá, Alemania.